Durante los últimos días le hemos presentado una serie de reportes respecto a lo que sucede en los alrededores del crucero inteligente, como le llaman, sobre la vía rápida Oriente, en la fila de la Ready Lane de la Garita de San Isidro, aquí en Tijuana. En uno de los reportes, le hago un recuento súper breve de lo que ha sucedido, pues nos encontramos gente haciendo fila por la avenida Manuel Márquez de León, desde la vía lenta hasta la glorieta de la Diana Casadora, y al momento de salir a cuestionar a las autoridades, tanto a los oficiales de tránsito como a los elementos de la Policía Municipal asignados a la zona que estaban ahí y que estaban a punto, según se excusaron para no seguir platicando conmigo, que ya venía el cambio de turno, pues solamente me dijeron que sí, que estaban esperando ahí para cruzar, pero nunca pudieron explicarme cómo iban a integrarse a la fila si ahí no había acceso. Además, estos elementos de la Policía Municipal nos dijeron que ya estaba fluido, mintiendo, mintiendo, evidentemente, y les dije, yo vengo de hacer el recorrido, la fila está hasta la intersección del Arroyo a la Mar, y no puedo decir que está fluido, y pues prácticamente me recordó el 10 de mayo y me dijo, pues vete para allá tú, entonces a ver, siguen sin aclararnos qué es lo que pasa. Se junta con las denuncias que se han dado en redes sociales, y de usted que nos hace el favor de colaborar con este programa, diciéndonos que no se hagan tontos, que no quieren tapar el sol con un dedo, que es un secreto a voces, que hay gente ahí, que cobra 20 dólares por dejarlos pasar y no hagan espera. Otra de las situaciones fue que estaban constantemente acumulándose en doble fila, en la curva de justamente Manuel Márquez de la Univía lenta, y es donde dicen que esperan para que les digan por dónde los van a dejar pasar, eso es lo que dicen, pero pues no tiene sentido que en las madrugadas, pues nos encontremos ahí con 5, 10, 15, 20 o 30 camionetas y carros, con placas americanas esperando como instrucciones, entre comillas, de alguien, y ayer, y ayer se sumó que entre esos carros había una patrulla de tránsito de estas de franjas amarillas, entre ellos que cuando vio que estábamos grabando, pues se retiró del lugar, y mi pregunta era, ¿qué está pasando? Y mi pregunta también era, pues si está para arreglar el tránsito, ¿por qué no les dijo? Quítense de la curva, quítense de doble fila, porque además, más allá de lo que se está diciendo de que cobran para que no hagan fila para cruzar al otro lado, están aquí con la posibilidad de que provoquen un accidente grave, porque es una salida de una vía rápida, y están en curva, parados y en doble, y a veces hasta en triple fila, bloqueando por completo el tráfico, en frente de los oficiales de tránsito, a metros de los oficiales de la Policía Municipal, y ayer, hasta con los oficiales de tránsito, entre ellos, ahí todos juntitos, platicando. O sea, ¿nos chupamos el dedo o qué? Entonces, pues dadas esas circunstancias, pues le pedimos un posicionamiento al síndico procurador del vigésimo cuarto ayuntamiento de Tijuana, Rafael Leiva Pérez, a quien le agradezco enormemente, nos tome la llamada. Síndico, muy buenos días. David, muy buenos días. Gusto saludarte. Como siempre, es un honor estar en tu programa, y un saludo respetuoso a todo tu público. ¿Qué nos puedes decir, síndico, de lo que está pasando, de lo que acabo de narrar? Como dicen en redes, es un secreto a voces lo que sucede ahí, aunque finalmente entiendo que hay caminos jurídicos, hay procesos que seguir, pero en cuanto a la responsabilidad que tiene conferida la sindicatura procuradora, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, comentar que la sindicatura procuradora, a través de su dirección de asuntos internos, llevamos a cabo operativos regularmente en todos los puntos donde se llevan a cabo diferentes tareas que hace la policía. Digo, servidores públicos en lo general, pero en las noches sobre todo tareas que hace la policía, ya sea de tránsito, los mismos oficiales operativos, y tanto en los alcoholímetros, como en la línea, como en las propias delegaciones. Ahora, recientemente, ahora que, por cierto, vi el video que publicó Radio Uniforme, pues sí, se veía ahí una posible situación en donde había un policía de tránsito que se retira y hay unos carros haciendo ahí una fila. Ahora, quiero mencionar que nosotros desde el primera, desde que iniciamos el año pasado, sí hubo un momento en donde estuvimos recibiendo bastantes quejas y donde también se calmó la situación durante un tiempo porque sí estuvimos siendo muy puntuales en estar mandando inspectores. Ahora, claro que hasta el límite que tiene la sindicatura en el sentido de su personal, tratando de ser lo más eficiente con los recursos que tenemos para hacer esta vigilancia. Desafortunadamente que hay situaciones que suceden cuando no estamos también oficiales que pudieran aprovecharse, oficiales de tránsito que pudieran aprovechar, pues cualquier oportunidad y es terrible que se necesite estar ahí como mamá de infante 24 horas vigilándolos. Exacto. Entonces estaremos ahora regresando a medidas más duras en respecto a la supervisión del actuar de estos oficiales. Yo ya giré instrucciones para que además se revisen los videos con cautela para ver cuáles son los oficiales que están en ese momento, que están trabajando en esos turnos y también pedirle a la gente que, David, se tomen pruebas de ser necesario alguna foto o algo. O sea, si la ciudadanía tuviera alguna foto o algo, me la hicieran llegar a través de la página de la sindicatura. Muy bien, entonces sería muy importante en primera instancia que la gente denuncie de ser posible con algún elemento adicional que pudiera abonar a esta denuncia. Y bueno, parte del asunto síndico es que realmente no se necesita que hayamos tomado la fotografía o el video de la cara de los oficiales de tránsito o de los oficiales de la Policía Municipal que estaban en ese momento con estas denuncias, que no es un video de síndico, le aclaro, son varios. Pero, porque se pueden investigar los turnos y quiénes tienen asignadas las unidades. O sea, finalmente no quisiéramos llegar como bien, ya usted lo explicó, ese tipo de casos paternalistas de llevarlos de la mano y no lo haga sin... O sea, no es lo que queremos llegar, pero de ser necesario pues también está esa posibilidad para ver qué es lo que está pasando. Porque digo, síndico, también entiendo que es muy difícil comprobar el asunto de lo que dice la gente que les cobran 20 dólares por no hacer fila, pero finalmente ahí hay un asunto que no está bien, incluyendo que no están cumpliendo con su trabajo porque ahí los dejaron bloqueando las calles cuando son justamente los de tránsito. Correcto, David, y vaya que no únicamente ha habido quejas de que les cobran 20 dólares. Inclusive, he escuchado, vaya con ciudadanos que les han cobrado hasta 100 dólares. Ahora sí que dependiendo de esa pola pedrada y dependiendo cuánto... Sí, uno de los días, perdón que lo interrumpa, síndico, pero uno de los días nos dijeron efectivamente, porque esto lo hicimos durante varios días, uno de los días nos dijeron, como hoy la fila está muy larga, están dejándola llegar en 50 dólares. Exactamente, exactamente, y esto pues es una situación que no debe de suceder, independientemente del trabajo de supervisión de sindicatura con los operativos que se llevan a cabo, pero vaya, el mismo policía debe de estar consciente que vaya, ya no hay respeto y que estén haciendo esto a la luz del día. Pero vaya, esto desde luego que tengo, aún y cuando es, como mencionó, secreto a voces, pero sí que la ciudadanía sepa que estaré yo implementando medidas más duras respecto de la supervisión y también tendré una reunión con el director de tránsito para ver cuál es la situación, porque ya estas quejas son muy recurrentes y no hay respeto entre los ciudadanos y sobre todo, porque también hay muchos ciudadanos que se meten en la línea y a veces hay de los mismos oficiales de tránsito que no, que se hacen de la vista gorda, y lo peor de todo, cuando intervienen a cambio de dádivas para que no se respete con el reglamento de tránsito y se estén metiendo los ciudadanos. Causa molestia, es irrespetuoso y insensible también para todas las personas que tienen mucho tiempo ahí haciendo frío. Así es, y es que, mire, ya tenemos varios comentarios cínicos del público, por ejemplo, nos dicen la línea tiende a estar fluida y cuando comienzan este tipo de acciones corruptas es cuando se detiene y se hacen las filas con muchísima espera. Por acá otra persona nos dice, tránsito vendido, hay una Ford Truck que siempre se mete, esto nos están diciendo que sucede alrededor de las 5 de la mañana, en frente, antes de llegar a la Nissan, platica con los policías y entonces lo dejan pasar, dice, pero incluso se mete pasando por encima del acotamiento, o sea, del camellón y que no hacen nada y que evidentemente nos ponen por aquí, es evidente que lo hace con complacencia de los policías en turno porque de hecho platica con ellos antes de hacerlo y que siempre lo hace ahí en frente de la Nissan alrededor de las 5 de la mañana, dice aquí la gente que casi todos los días. Oiga, síndico, ¿cuándo podríamos esperar algún avance, algún reporte adicional respecto a esto? O sea, yo sé que también lleva su tiempo reunirse con todas estas autoridades, llegar a los acuerdos, las investigaciones, pero ¿cuándo podríamos tener un avance de cómo van estos trabajos para poner control? Digo, ya hoy, por ejemplo, le quiero comentar al público, llegué y había varios, a la hora de hacer el recorrido de este tema, como estamos procurando hacerlo frecuentemente, ya había policías municipales con códigos impidiendo que la gente se detuviera, es decir, diciéndole, circula, circula, aquí no te detienes. Bueno, yo considero como un primer informe que tuviera al respecto pues una semana, ¿por qué? Porque vaya, y esto sucede en cualquier tema, ahorita ya, y sobre todo que estemos tomando el tema y que yo haga un posicionamiento al respecto, les calienta el terreno, por decir así. Entonces, seguramente en cuanto empiecen a haber más movimiento de sindicatura en ese específico punto o en esos puntos respecto a la línea, pues se van a tranquilizar, por supuesto. Pero sí estaré yo dándoles datos de cuál es una labor específica de estas personas, porque lo voy a comentar con el director, la información que yo tengo que compartir con ustedes y sobre todo también comentar pues las acciones que se han tomado, cuál va a ser el operativo. Claro que los horarios, pues no los voy a mencionar para que no suceda como con los alcoholímetros, luego que todo el mundo sabe a qué horas están. Sí, por favor, por favor, quienes nos escuchan, no lo compartan. Si usted anda compartiendo dónde está el alcoholímetro que lo acaba de ver, usted anda matando gente, así tal cual. Sí, es desafortunado, pero están las dudas de todo el mundo en WhatsApp diciendo, oigan, ¿dónde hay alcoholímetro? Antes de plano era, hasta en Facebook lo compartían, y la verdad es que es salvavidas, ¿no? Digo, no, no me quiero desviar del tema. Claro, sí, salvavidas. Ahora, respecto de esto de la línea y de las personas, de los galletones, como le llaman, pues sí estaré yo implementando los operativos que ya se habían estado haciendo. Esto lo quiero hacer muy puntual. Esto no es nada nuevo, no es algo que acabo de enterar y no sabía. Simplemente que se había calmado. Se había calmado durante un tiempo porque sí estuvimos muy presentes ahí al principio del año, sobre todo. Qué casualidad es que, por cierto, no sé si tenga que ver con la época del año, porque el año pasado, en estas fechas, fue cuando se iniciaron los operativos de la cantidad de quejas que recibíamos al respecto. Pero volveremos a ser más puntuales ahí con el ejercicio de supervisión de sindicatura, con la estrategia. Y si tú me lo permites, David, en una semana nos volvemos a comunicar y les estaré dando más información al respecto. Me parece excelente, síndico. Mientras tanto, le agradezco enormemente y le deseo que tenga un excelente fin de semana. Seguimos en comunicación. Buenos días. David, muchísimas gracias a la ciudadanía. Les agradezco las quejas, porque finalmente es lo que activa puntos estratégicos de la sindicatura en donde en ocasiones no estemos presentes. Pero esto detona estrategias y operativos importantes para que no sigan con sus pechorías algunos. Y estamos pendientes, estamos trabajando. Y también cualquier prueba que se tenga, por favor, háganmela llegar. Estoy pendiente y para dar resultados. Muchas gracias y muy buenos días. Es el síndico procurador en el 24º Ayuntamiento de Tijuana, Rafael Leiva Pérez.